Buenos días, hoy es miércoles 13 de noviembre y estas son las noticias que ocurrieron recientemente en Puebla, mientras usted dormía. Dos camionetas colisionaron sobre la carretera Tlaxcala-Puebla a la altura del municipio de Zacatelco, en la zona de Los Delfines, dejando el saldo de un muerto y siete personas heridas. Estas personas fueron trasladadas a un hospital y derivado del choque, ambos automóviles quedaron destruidos. En la zona acudieron paramédicos, policías municipales y estatales, así como la Guardia Nacional. En las últimas horas del martes, un hombre murió de un infarto mientras iba manejando un Chevrolet Aveo sobre el Boulevard Shonaca en Puebla Capital, lo que provocó que se impactara contra un poste frente a la bodega horrera de la zona. Según las versiones preliminares, al hombre le dio un infarto mientras conducía, por lo que perdió el control y chocó. Durante la noche, dos motociclistas terminaron impactados contra el pavimento al intentar rebasar por la derecha a una camioneta. Sin embargo, hasta se les cerró y provocó que ambos jóvenes cayeran de la moto. Los hechos se registraron sobre Boulevard Emiliano Zapata, en el municipio de Atlixco. Al lugar llegaron policías municipales y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los dos heridos. Para más información, continúe con nosotros en Periódico Central y en Página Negra, porque la noticia no descansa. ¡Excelente miércoles!